Mi nombre es Ana Leticia Núñez, soy la propietaria de Asai Natural Care. Somos una empresa que se dedica a la elaboración de productos para el cuidado personal de origen botánico. Para mí emprender ha significado todo un reto, ya que implica que tengo que cumplir mi función como profesional, como madre y como mujer empresaria. Me he unido al programa Mujer y Negocios para adquirir el conocimiento necesario para sacar mi negocio adelante. Esto me ha permitido a mí formalizar mi empresa. En conmemoración del Día Internacional del Emprendimiento, insto a todas aquellas mujeres que están deseosas de hacer su sueño realidad, a que se acerquen a las instituciones que tienen estos programas y que aprovechen esa valiosa oportunidad que se nos está abriendo para poder sacar nuestro negocio adelante.